Hoy que tengo la necesidad de llamarte así sin avisar Como tantas veces de nuevo soy yo He tenido ganas de llorar, el dolor lo puedo soportar Pero de qué vale si aquí estoy yo Pero no puedo tenerte, mucho menos retenerte Ven y quítame esta soledad que me envenena Vuelve que te necesito ahora Si hacen más largas las horas porque tú no estás Me falta respirar Vuelve se me está acabando el tiempo Me consume el sentimiento y de no verme Tú me olvides para siempre Tengo que aceptar que he superado Cada huella que dejó el pasado Y de cierta forma curé el corazón Quiero demostrarte que he cambiado Que no soy la misma y lo has notado Pero de qué vale si aquí estoy yo Pero no puedo tenerte, mucho menos retenerte Ven y quítame esta soledad que me envenena Vuelve que te necesito ahora Si hacen más largas las horas porque tú no estás Me falta respirar Vuelve se me está acabando el tiempo No hay consumo en sentimiento y de no verme Tú me olvides para siempre Vuelve que se está acabando el tiempo Vuelve que es tan grande lo que siento Vuelve que tu espacio ya no quiere estar sin ti Hoy que tengo ganas de llorar De llamarte así sin avisar Como tantas veces de nuevo soy yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!